El hotel este está muy bien, tanto para la familia como para descansar y muchas cosas más. Tiene de todo, el trato es muy bueno y que haga facilidad también de que tienes una playa muy cerquita al lado. Se pueden hacer muchos ejercicios de cara a un futuro porque la arena viene bien para fortalecer las piernas y sobre todo el agua también es muy buena porque los músculos lo agradecen. Sí, yo creo que el hotel tiene muchos medios de todo. Nosotros desayunamos, luego tenemos una orilla libre y después vamos a entrenar. Y sí que los ratos libres se agradece estar en un sitio como este porque te da vida, la gente en el hotel es muy tranquila y tiene muchas cosas que hacer. A mí me da mucha vida, he tenido muchas pretemporadas, he estado en Escocia, Alemania, Holanda, Inglaterra. Yo creo que entre más cerca o mejor en casa que en ningún lado. Yo creo que tanto a nivel de idioma o a nivel de comida, de costumbres y demás, yo creo que es un factor muy importante para hacer la pretemporada. Yo creo que tenemos todos los medios, tenemos gimnasios, tenemos campos de fútbol para entrenar, que están muy bien y yo creo que las instalaciones son inmejorables. Yo creo que la meta es luchar por entrar en los puestos de play-off. Ahora que vamos a estar siendo un equipo competitivo, sabemos o sé que la segunda es muy difícil, nos van a poner muy difícil, pero bueno, vamos a intentar estar entre los mejores. Ayudar al equipo en todo lo que pueda. He tenido la experiencia de subir o tener dos ascensos con diferentes equipos. Uno fue aquí y otro el año pasado con el Valladolid. Fue una experiencia muy bonita y yo creo que llegar al final de liga con esa meta es muy bonito, porque con poco ya igual tienes muchísimo. Yo ahora mismo me veo aquí, he vuelto aquí otra vez, estoy muy contento de estar aquí, pero bueno, yo ahora mismo lo voy a dar todo por esta camisa y aportar mi granito de arena. Sí, bueno, hay hoy parte, parte. Yo creo que jugadores importantes igual a lo mejor te resuelven un partido. Pero bueno, yo siempre confío en el grupo porque si vamos todos a una es mucho más fácil y así, pues bueno, se le ponemos más difícil a los contarios. Bueno, se ha quedado menos todo, se ha quedado menos la familia, la comida, el clima, los amigos. Se tiene todo, buen clima, tiene playa, tiene montaña, la gente es muy agradable, tiene buena comida. Lo tiene todo, sí, 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 para mí sí, pero muchísimo con diferencia, diría yo. No. No. Gracias por ver el video.